¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO. ¿En el día de hoy qué es lo que os traigo, KeyBrons? Atención, porque esto que os voy a explicar en el vídeo de hoy no es oficial, no se puede considerar como una noticia. No, no es oficial, pero se ha encontrado en el código. ¿Qué significa eso? Pues que es posible que salga en Pokémon GO pronto... o tarde, o nunca. ¿Vale? O sea, puede ser que salga mañana, puede ser que salga de aquí a un mes o puede ser que salga de aquí a una semana, puede ser que salga de aquí a un año o que no salga, ¿vale, KeyBrons? Así que yo me veo en la obligación de explicaros, porque son cosas, pues bueno, interesantes, ¿vale? Cuanto menos muy interesantes. Y, bueno, yo os lo quiero traer, ¿vale, KeyBrons? Pero tengo que dejar claro esto porque no quiero que nadie se confunda y diga ¡Wow! Cuidado, ¿vale? No es oficial, pero os lo traigo. Vale, tenemos una actualización ya disponible, ¿vale? La Play Store, la 0227.1 Que, bueno, que estará pronto disponible, pues, en otras tiendas, ¿vale? De estas, pues, la de Apple, por ejemplo, y en las demás, ¿vale? Y se han extraído trozos del código de esta nueva actualización, ¿vale? De la aplicación, en el cual, pues, nos descifran diferentes cosas que se han encontrado Que, bueno, que la verdad que está bastante interesante. De momento, han encontrado parte de Isui. Me diréis, ¿qué narices es Isui? Para los que no estéis, pues, informados un poco del mundo Pokémon, sobre todo del mundo nuevo de Pokémon, ¿vale? Isui es la región que va a salir en el Pokémon Legends Arceus, ¿vale? Que seguirá siendo octava generación, pero es una nueva región, ¿vale? Pues, igual que hay diferentes regiones, pues, habrán Pokémon que serán de Isui. La forma Isui, igual que hay Pokémon con la forma de Alola, para así decirte, ¿no? Esta es Geodude de Alola, pues, estarán otros Pokémon de Isui, ¿vale? Que es la nueva región esta que habrá en Pokémon Legends Arceus. Se han filtrado muchos. Yo no os quiero subir spoilers, porque es que hay gente que no le gustan los spoilers, entonces yo paso, ¿vale? De lo que viene siendo el juego, ¿eh? Del juego de Pokémon, el de Nintendo, ¿vale? No, de momento, no quiero subir nada de esto, pero sí que os quiero decir, pues, lo que se ha encontrado, ¿vale? Se han encontrado los textos de la forma Isui de Voltorp, ¿vale? Ahora hablaremos de Voltorp en sí, pero primero os digo todo lo que se ha encontrado. Este es el primer Pokémon de tipo eléctrico y planta que veremos en Pokémon GO, ¿vale? Próximamente en el juego, quizás, ¿vale? Quizás con la salida del Pokémon Legends Arceus, que se desarrollará en la región de Isui, como bien os he dicho. Tiene pinta, ¿no? De meter en el código un Pokémon de Isui, pues, es posible. Es posible, Keybrons, que cuando salga este juego, que sale de aquí ocho días, si no estoy equivocado, pues, como evento por la llegada del Pokémon Arceus, pues, nos metan al Voltorp en la forma de Isui. Puede ser, ¿vale? Puede ser, no lo niego. Además, también se han encontrado textos que indican que Isui tendrá su propio apartado en la Pokédex. O sea, que igual que tenemos a Lola, Galar y lo que sea, pues, también tendremos el apartado de Isui, ¿vale? De las formas de Isui. Vale. Hay más cosas en el código que ahora os lo comentaré, pero quiero hablaros de Voltorp de Isui, ¿vale? Voltorp de Isui, lo que se sabe hasta... O Hisui, ¿vale? Si queréis ponerle la H como una J. Lo que se sabe hasta este momento, ¿vale? Es que es de tipo eléctrico planta, como bien os he dicho. Y que es un Pokémon introducido para la octava generación, concretamente en el juego Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? Es una forma regional, ¿vale? De Isui. La forma regional de Voltorp. Tenemos el tema que desconocemos, ¿vale? Desconocemos si viene... O sea, si evoluciona de o en algún Pokémon. O sea, si él evoluciona de otro Pokémon a esta forma o si él evoluciona en un Electrode, por ejemplo, Electrode de Isui. No lo sé. No se sabe todavía. Es que no se sabe nada. No ha salido el juego. Solo os puedo decir que en el juego se ha encontrado el Voltorp de Isui, ¿vale? Pero bueno, es lo que os digo. Que es que va a ser así un poco... Que es que no se sabe todavía las cosas como tienen que ser, ¿vale? Simplemente eso. No os puedo explicar mucho. A ver, os podría explicar más cosas, ¿no? La biología, ¿vale? Este enigmático Pokémon tiene un cuerpo esférico ilustroso. La textura de madera de su cuerpo y el agujero que tienen en lo alto de la cabeza le dan un aspecto muy parecido al de las Pokéball de Isui. Al parecer, tiene montones de semillas dentro que a veces se suelta por el agujero de la cabeza. Sin embargo, nadie sabe qué aspecto tiene el interior del Pokémon. Ya que cuando se mira a través del agujero, hay una completa oscuridad. Aunque se mire a través de él, no se ve absolutamente nada. Bueno, siempre está de buen humor, suele ser muy amigable, etc, etc, etc. Pero no nos dice nada, ¿no? Así como decir, ostras, ojo, ¿eh? Vale. ¿Qué más tenemos? Movimientos del Pokémon Go Tour de Yoto. Se han encontrado dos movimientos relacionados con el Pokémon Go Tour de Yoto. Que podrían ser movimientos que tendrían Lugia y Ho-Oh. Estos son Aerochorro, que ya lo tiene Lugia, ¿vale? Es un movimiento característico de Lugia y ya lo hemos tenido con Aerochorro. Pero a lo mejor los que capturemos en el Tour de Yoto, pues vendrán con Aerochorro. Y Fuego Sagrado, ¿vale? Que es un movimiento característico de Ho-Oh y es uno de los más esperados por todos, ¿vale? De que saliera en Ho-Oh. La verdad que Ho-Oh ya está bastante roto. Creo que con... Depende de las estadísticas que tenga este Fuego Sagrado... Ojo, ¿eh? Ojo con Ho, ¿eh? Que puede ser una auténtica bestia, ¿eh? Os lo digo así de claro, ¿eh? Depende de los movimientos, se colocará en el top 1 del PvP, ¿vale? Ya os lo digo yo. Vamos, con la calcinación y eso. A ver qué le ponen a ese Fuego Sagrado. Después tenemos más cositas, ¿vale? Estamos hablando de los líderes de equipo. Se han encontrado textos en donde podríamos encontrarnos a Candela, Spark o Blanche en Poképaradas y combatir contra ellos en un futuro. Igual que te encuentras a un recluta, igual que te encuentras a un líder del Tingo Rocket, pues te podrías encontrar a ellos. ¿Qué es lo que te darían? ¿Qué es lo que...? No tengo ni idea, Keybrons. No tengo ni idea. A lo mejor esa nueva forma de entrenamiento, ¿no? Igual que la que tenemos ahí, pues podrías entrenar encontrándotelo si tienen diferentes Pokémon o... Es que no lo sé, Keybrons. Es que no lo sé y yo creo que es pronto para saberlo, ¿vale? Yo creo que esto es una cosa más bien introducida para un futuro más lejano. Creo, ¿vale? Lo de Isui. Sí que pongo la mano en el fuego de que será para el lanzamiento o eso creo, ¿vale? Creo, ya os digo, no hay nada oficial. Lo de los movimientos de Yoto serán para Yoto. Eso está clarísimo, ¿vale? Para cuando salga el Go Tour de Yoto, ¿vale? El 26 de febrero. Pero no sé, Keybrons, ya os digo. Lo de los líderes del equipo yo lo veo para más adelante. Tenemos el Pokémon Sleep, ¿vale? Nuevos textos que indican que cuando el Pokémon Plus Plus, ¿vale? Se llamará así, Pokémon Go Plus Plus, ¿vale? No es como el Pokémon Go Plus, el normal. No, no. El Pokémon Go Plus Plus, ¿vale? Será otro. Este disponible para su venta, podremos sincronizarlo con Pokémon Go y transferir información sobre cómo hemos dormido y ganar recompensas, ¿vale? Según hayas dormido de una manera o de otra, pues ganarás más recompensas según las horas de sueño. Entiendo, no lo sé. Ya veremos, a ver, ¿vale? Con lo del Pokémon Sleep. Esto supongo que ya es cuando salga el nuevo aparato, ¿vale? Y pues ya lo veremos más adelante. Supongo que tiene que tener alguna relación, ¿no? Con Pokémon Go también. Esta es la manera de introducirlo, ¿no? Según duermes tendrás unas recompensas u otras. Ahí está. Eh... Icono de corazón. Keybrons. Se ha añadido un nuevo icono con forma de corazón en la pestaña de hoy. Este icono podría verse debajo de la sección de eventos, pero poco se sabe de él al respecto. Así que ni idea de lo que trae Keybrons. Esta es lo que hemos podido extraer de esta actualización en el código, ¿vale? Ya lo sabéis. Esto no es oficial. Vamos a ver qué es lo que sale y no pronto. Y nada, Keybrons. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like se agradece. Comentad, pues, qué os parece todo esto, ¿vale? Y suscripción con campanita. Siempre me estoy informado de todo, ya lo sabéis. Mucha suerte en vuestras capturas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!